El día de hoy tenemos la Feria de la Salud, en la cual tratamos de acercarnos a la comunidad saltillense para darle pláticas de cuidados de enfermería y diferentes patologías. El objetivo es que nuestros muchachos, como les digo, tengan un contacto con la comunidad y la concienticia. Vamos a estar hasta las 6 de la tarde haciendo una pausa de 1 a 2. Se están dando diferentes pláticas, diferentes orientaciones. Por ejemplo, los muchachos de primero, segundo semestre, conforme las materias, ellos dan modelos anatómicos, muestran todo lo que es la anatomía y así vamos, conforme va el semestre, hasta los muchachos de sexto que ya tienen contacto con pacientes psiquiátricos. Dan la orientación, los cuidados, diferentes patologías. También estamos tomando pruebas de glucosa, signos vitales, estamos en la prueba rápida de VIH. No, ningún costo. Es totalmente gratuito. Es una acción que nosotros hacemos para la comunidad. Escuela de estudios técnicos de enfermería. Para que les guste. Ya sé. Muy bien y muy importante porque todas las personas debemos de saber qué es lo que le deben encontrar cada persona con determinada patología o lo que quieren comer. Pues no hay nada informarles sobre la alimentación correcta que deben de tener, más que nada los pacientes que tienen algún problema patológico o diabetes, hipertensión. Y nosotros hicimos esto para que las personas sepan más y sepan qué comer.